Yo llegué a la distancia, que se me olvidó, pero yo no consigo ese abrazo. Porque yo seguí escribiendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, que diste la verdad que yo soñé. Hoy en mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir. A cruzar estos mares de locura, cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de pagar. No piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. ¡Bravo! 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 Yo conseguí para todos ustedes la chancha. Pero, aprovechando los gracias de reunirnos, gracias por haber notado, aprovechándos un beso. ¡Gracias! 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 ¡Es porque yo venía a cantar! Sufriste esclarecer mis pensamientos, que diste la verdad que yo soñé. Acabierta este de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé. Hoy mi playa te viste en mi amargura Porque tu barca tiene que partir Pa' cruzar otros mares de locura Cuida que no la apague en tu pipí Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Gracias por ver el video